El presidente Danilo Medina realizó la visita sorpresa número 268. ¿Todavía usted está en eso? Espérese, porque él vengo con otro. ¿Usted le va a hacer coro a Danilo con eso? Estuvo por Peravia allá, hablando con los productores de café y aguacate. Un aguacate que cuesta 75 pesos, pero él tiene una visita sorpresa 268, el plátano está a 30 y el pequeñito a 25. Pero él sigue con su visita sorpresa. Pero diga su verdad. El café, el que estaba en Peravia visitando los productores de café, la libra de café está a 220, a 220, ¿me entendieron? La modalidad. Pero sigue la visita sorpresa. La modalidad que yo me he encontrado, pero el medio es más malo, que él no dice nada de eso. No, el medio es así. La modalidad es plátano pesado. ¿Dónde, hermano? ¿Pero a qué supermercado que están pesando el plátano, maestro, ya? Coño, no me jodan a José. Pero yo le estoy diciendo. José, no, José, no, 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 no. Mire, yo no le voy a decir el nombre. Y las visitas sorpresas, con todos estos millones de pesos que está gastando Danilo Medina. 268 visitas sorpresas se cumplieron ayer. Oiga, Melo. El plátano pesado. Eso era lo último que le faltaba a este país. Ni en los Estados Unidos, en ninguna parte del mundo yo he visto el plátano pesado. República Dominicana. Y se lo está vendiendo supermercados de renombres. Supermercados de renombres se están vendiendo el plátano pesado. Y te lo envuelven así en un platito. Oiga ahí. Saludos, buenas. Buenas, David. ¿Y José, cómo están? Bien. David, pero tú tienes muchos que no vas al supermercado, porque hasta los guineos te lo pesan. En un supermercado por ahí, que está como por la fuente, por ahí. Por ahí. Tú vas y todo eso te lo pesan. Pero yo te estoy hablando uno de... Y si tú lo calculas, cuánto guineo o cuánto plátano por una libra, tú dices, pero el diablo, por eso sale aquello, cuánto, cada cosa de esas. Ay, yo casi 40 o 60 pesos. Y el pueblo me mao. El peso de un plátano. Ni que marcha con un león en la junta, no sea pendejo. Es lo que te estoy diciendo. ¿Y por qué el león no sale a protestar por eso? Por los plátanos. Bueno, la yuca estaba... La canasta familiar completa. Coño, mano, oiga, me di que un plátano pesado. Cuando yo vi eso en un supermercado... A terreno usted está en los plátanos. De una gran cadena de acá del país, yo dije, no, pero tú es un relajo. Saludos buenas. Dime. Cierto. Es pesado que nos lo están vendiendo los plátanos y los guineos. Y si tú lo vas a comprar a un supermercado de esos que te venden el plátano hecho mangú, ¿tú sabes cómo te lo venden? Como si fuera helado. ¿Qué usan para los helados? Para sacar la bolita. Ajá. Así mismo. Cada bolita te cuesta 50 pesos. Así mismo es. Es verdad. La bolita de mangú. Ay, Lionel. 50 pesos. Lionel, el pueblo pasando hambre y masacrado porque no hay cuarto para comprar de la forma que nos está... De las modalidades que se han inventado ahora las cadenas. Se han inventado, pues. El Estado no dice nada y ella hablando de que va a prender el país en la junta. Que hay una revolución. Pero ¿dónde está la revolución? Que llegue la revolución al campo. A ver si bajan o viven. Que le hable al pobre de eso. Hola. Buenas tardes. Bienvenida. Una amiga de usted que lo ve todos los días. Gracias. Me comunico con usted. Gracias. Plátano pesado. Aquí están todo domingo. En la capital. Sí. Te están pesando el plátano. Sí, señor. Dígalo que usted lo vio. Y Danilo y Leonel matándose. Nosotros cogiendo lucha. Cuando yo fui a un supermercado muy famoso, muy bonito. Pero yo me choco de la pared. No. Es que yo no compro plátano ahí porque yo tengo la facilidad que vivo en Licei. Y ahí hay plátano. Paso a la reina, a Borujo, a plátano sembrado y todavía aparecen baratos a 13 pesos. Yo he comprado plátano hasta 8 pesos. Que está caro. Aparece a 8 pesos. Aquí está carísimo. Y me topo. Óigame, no tenemos que estar los plátanos. Es a tanto la libra. Mariela, ven a que esto lo están pesando. Saludos, buenas. Diga. Sí, díganos. Bájale el volumen al televisor, mi reina. Bájale el volumen. Pero ya es el colmo de los colmos, un plátano pesado. Saludos. Ahí estás al aire ya. Amor, bájale el volumen al televisor, por favor, y escúchanos por el teléfono. Aló. Sí, adelante. Sí. Oye, yo le voy a decir una cosa. Estamos en Santo Domingo. Estamos en Santo Domingo. Hace un año. Hace un año. Que aquí se vende el plátano por libros. En la capital. Sí, en la capital. Pero, espérate. Hay que llevarlo de todas partes. Una pregunta que te voy a hacer. A 30 la libre de plátanos. Que me llamen de los Estados Unidos. Que nos llamen de los Estados Unidos. Los que nos están viendo en las redes. Y que nos llamen y nos digan. ¿Cuánto está costando un plátano en los Estados Unidos? Y vamos a calcularlo. Sí. Sí que se sota. Porque cuando viene a ver allá está más barato que aquí. Te lo aseguro. ¿Y plátano de verdad? Oh, que le mandan lo mejor. Saludos buenas. Buenas tardes, caballero. Adelante. Déjeme decirle. Que se me ha entrado con una amiga mía de Estados Unidos. No le pregunto. El costo del plátano. Pero me dice que son cacaritas también que están viniendo allá. Igual que aquí. Aquí en un supermercado te cuesta un plátano. Hasta 20 pesos. Y ya tú sabes cómo es. Por ahí la batata. La batata está hasta 50 pesos una libra. Y la yautía. Y la yautía. La yautía está cara. Gracias, mi reina. Gracias, gracias. Mira, no es que desconfíe de lo que usted acaba de decir. Pero en Nueva York, yo dudo que venden el platanito. El platanazo. Usted va a ver ahora. Hola. Usted va a ver ahora. Dí. Esto se dice Leonel Fernández. Parece que se ha acabado de un guión perdido de la película Misión Imposible. ¿Cómo el puede estar de antemano? Esto no tiene lógica. Esto parece algo internacional. Señores, Leonel Fernández lo que tiene que hacer cuenta es que él perdió y lo derrotaron. Y dejar de tener el país en vilo. Muy buena. Gracias, hermano. Debes tener en cuenta, hermano mío, que tú estás hablando del presidente del PLD, tres veces presidente de la República. ¿Verdad que sí? Que tiene la manera y los contactos en el Estado, mucha gente infiltrada en los organismos de seguridad que le sirven información de manera constante a Leonel Fernández. Él sabe lo que pasó porque a él se lo dijeron con tiempo que iba a pasar y tiene gente que tiene información que se le ha servido desde el Estado. No es un invento. Leonel Fernández no es un juré de esos pequeñitos, no. Juré el grande. Saludos buenos.